Salmo 116, Aleluya. Yo amo, porque Yahvé escucha mi voz suplicante, porque así a mí su oído inclina el día en que clamo. Los lazos de la muerte me aferraban, me sorprendieron las redes del Seol, en angustia y tristeza me encontraba, y el nombre de Yahvé invoqué, ¡Ah, Yahvé, salva mi alma! Tierno es Yahvé y justo, compasivo nuestro Dios, Yahvé guarda a los pequeños, estaba yo postrado y me salvo. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha hecho bien, ha guardado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, y mis pies de mal paso. Caminaré en la presencia de Yahvé por la tierra de los vivos. Tengo fe, aun cuando digo, muy desdichado soy. Yo que he dicho en mi consternación, todo hombre es mentiroso. ¿Cómo a Yahvé podré pagar todo el bien que me ha hecho? La copa de salvación levantaré, e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé, sí, en presencia de todo su pueblo. Mucho cuesta en los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. ¡Ah, Yahvé, yo soy tu siervo, tu siervo, el hijo de tu esclava, tú has soltado mis cadenas! Sacrificio te ofreceré de acción de gracias, e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, Jerusalén.